Yo personalmente, que siempre he tenido el sueño de estudiar música, lo recibo no solamente con los brazos abiertos, sino como una bendición. Es un privilegio contar con este espacio porque nos permite poner en práctica todos esos conocimientos que hemos adquirido. Al tener esta aula nos va a permitir innovar y seguir creciendo como futuros artistas. Nos están brindando docentes con la capacidad intelectual para nosotros poder utilizar de manera eficiente estas herramientas y estos espacios que esta universidad nos está brindando. El cerebro del estudio, como lo ven, es acá donde está Creo Artes Musicales de la Universidad de Magdalena. La magia se produce allí y la ingeniería se produce acá y esto se vuelve. Todo el programa de música está muy motivado a que la música no se puede quedar en el aula, sino que hay que llevarlo a otro nivel. Lo que estamos aprendiendo hoy en día en la Universidad de Magdalena puede llevarse el estudio de grabación, poder hacer registros de audio, registros sonoros, porque la música no solamente se puede quedar para poder exportarla y sacarla del departamento, poder grabarla. Y el Magdalena tiene muchos géneros musicales que muchas partes del país y del mundo no conocen porque no han sido grabadas. Entonces, la única manera de lograrlo es con un ambiente creativo como el que nos está entregando la universidad. Ver todo este avance que desde ya nos hayan mostrado los estudios, los instrumentos, todo el tema para la grabación, pues queda uno sorprendido. Y más ahora que estamos llegando, saber que tenemos todas estas herramientas y todas estas buenas noticias para nosotros. ¡Adiós Musicales!